Empezamos con Mateo 24. Hemos hablado de Mateo 24, eso nos llevó a hablar de él, la profecía de las 70 semanas, la abominación desoladora, hemos hablado del rapto, pero ahora tenemos que hablar de lo que la Biblia habla de los sellos, de los momentos durante esa semana 70. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En ese periodo, y hablamos también del rollo, porque hablamos primero del rollo para luego posteriormente ir hablando, que va junto, o sea, es una sola cosa, ¿verdad? En sí vamos a hablar hoy de los sellos, ¿no? El rollo es importante, pero vamos a los sellos, eso está en Apocalipsis capítulo 5, 1 al 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incencio, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto fue escrito en el libro Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelaciones. Estas revelaciones fueron escritas por el apóstol Juan, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, y entonces ahí le fue dado estas revelaciones. De hecho, todo esto parece que fuese como un sueño, neovisiones, éxtasis. La cuestión es que hay que, hace unos años yo leía acerca de que, en algunas religiones, la gente utilizaba una hierba muy utilizada en la zona de Perú, llamada la ayahuasca, para, entonces, que en función de esta hierba tenían alucinaciones y también tenían visiones. Esto no fue producto de ninguna alucinación, ni ninguna sustancia psicotrópica, o algo por el estilo. Esto fue una revelación dada por el Espíritu Santo acerca de cosas que se complementan con otros libros, porque vamos a ver, muchos dirán, pero no ibas a hablar de Mateo 24, pero vamos a ver cómo cosas que dice Mateo 24 se están produciendo aquí, en Apocalipsis 5 y 6. Lo vamos a ir viendo. Ahora, vamos con el primer punto, que es que aparece un rollo con siete sellos. ¿Qué significa esto? Me gustaría, porque le hemos pedido que nos busquen una imagen de lo que sería un rollo, para que ustedes lo puedan ver, era la forma en que se enviaban los mensajes escritos. Ahí lo tenemos, por ejemplo, que eran los rollos, no es que se enrollaban hacia un lado, en la antigüedad se enrollaban hacia los dos lados. Entonces, ahí vemos que son dos rollos, pero están unidos, es una sola hoja larga. En la medida que se va abriendo, se va haciendo para los lados. Se abre hacia los dos lados. Y por otro lado, lo que tenía era que estaba escrito por dentro y por fuera, o sea que generalmente lo que se hacía era que si no se abría todo el rollo, no se podía ver lo que estaba dentro, y si había algo escrito por fuera, mínimo era lo que se podía ver. Y por otro lado, siete sellos. ¿Qué eran los sellos? Hoy en día, por ejemplo, donde yo me crié un sello es una cuña, que se le pone un sello para... No, los sellos que dice ahí son... ¿Cómo puedo decirlo? Habrán visto que uno habrá comprado un vino de calidad y que viene lacrado en la parte de arriba con una cera y que viene marcado con un sello. Bueno, esos sellos que hemos visto en las imágenes son de cera y entonces se le ponía generalmente la persona que tenía la autoridad. Esa autoridad era con un anillo y ese anillo tenía o el sello de la familia o el sello del reino o tenía el dibujo. Entonces cuando lo marcaba en la cera caliente y quedaba la marca del que tenía... Y no lo podía abrir cualquiera. Por eso dice que estaban llorando. ¿Quién puede abrir estos sellos? ¿Quién puede desvelarnos todos estos misterios? No cualquiera. ¿Quién es digno de abrirlo? Exacto. Hasta que se encontró que en el cielo el Cordero inmolado hablando de Jesucristo, que él es el único que puede abrir. De hecho, él es el único que puede abrir la revelación. Sí. Para que la entendamos y la comprendamos. No hay ninguna institución a nivel privada que pueda tener la revelación. La revelación la da Jesucristo. Porque él es el Cordero inmolado. Entonces, y lo importante era que si ustedes habrán visto que no es que se abre un sello y puedo ver una parte. No. Hay que quitar los siete sellos. Claro. Esto es para que no se malinterprete que se abre un sello, pasa un periodo de tiempo, se abre otro sello. No. Para que se pueda abrir todo tenía que abrirse todos los sellos. Y no cualquiera podría recibir el rollo y podría abrir los sellos. Si yo te enviaba una comunicación a ti, te la enviaba a través de otra persona y esa persona era responsable de que nadie la leyese. Porque si le rompían los sellos, ya sabía que alguien sabía más esa información. Claro. Entonces, no todo el mundo tenía la autoridad para poder abrir los sellos. Y en este caso nos muestra también que no todo el mundo tiene la autoridad. Jesús es la autoridad para abrir los sellos de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. El único. El único. Por eso, y esto me lleva al primer programa que hicimos de esta serie, donde había muchos que daban fechas o querían decir, si Jesús no te da la fecha, tú no puedes. Y Jesús dijo, yo no la sé. El que está en el cielo, ¿no? Sí. Nuestro Padre que está en los cielos. Ni los ángeles. Obviamente, Jesucristo cuando resucitó dijo, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra. Y ahí sí, ya tenía el conocimiento pleno de todas las cosas y sabe todas las cosas. Y porque tiene la potestad, es el que puede abrir esos sellos. Correcto. Entonces, ahora, una vez que ya dijimos lo que teníamos sobre estos siete sellos, que también es aclarar que a veces la gente se confunde y piensa que son siete rollos con un sello. No, no son siete rollos. Es un solo rollo con siete sellos que se tienen que abrir todos para poder leer. Así que, debemos resaltar que este rollo en particular, la Biblia nos dice que está escrito por dentro y por fuera. Me quería resaltar porque a menos que se abra, solo podemos ver una misma parte. Es muy significativo. La revelación, si no tenemos revelación de parte de Dios, no se puede. No se puede. Podemos ver mínimo. Ahora, antes de la ira de Dios sea derramada con la apertura del séptimo sello, los seis primeros sellos deben ser abiertos y nos muestran las condiciones previas antes que se derrame la ira de Dios. Estas condiciones previas o eventos previos van a comenzar obviamente con la gestación de ese gobierno mundial del anticristo. y ahí comenzará la semana setenta, no las setenta semanas, sino de las setenta semanas la número setenta, que tendrá que ver con la tribulación de la cual ya hemos hablado en el programa anterior. Recordemos la famosa semana setenta que está compuesta por dos periodos de tres años y medio y tres años y medio o mil doscientos sesenta días y mil doscientos sesenta días o recuerda tiempo, tiempos y medio tiempo. Exacto. Que eran las tres formas en que se conocía que se medía esto, ¿no? Sí. Y a medida de que cada uno de estos sellos se rostro, los tres primeros jinetes del Apocalipsis son soltados. Como veremos en Apocalipsis 6 y que nos van a recordar la palabra de Jesucristo en Mateo 24, 4 al 8. Esto se refiere a comienzo de dolores. Porque después de esto, o sea, después de este tiempo van a venir la gran tribulación. Primero, recordemos, dos periodos, en un periodo la tribulación y en el otro la gran tribulación. Sí. Vamos a, si puedes leer, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 18. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Quise traer esto porque, claro, de la gente que escribe hay gente que dice, no, pero si la iglesia va a pasar por la persecución, ¿para qué vino Cristo? Escribió uno y con todo el respeto tomó el ejemplo de mi hermano de lo que hace escrito solamente para aclarar a muchos que de repente piensan o les han sido enseñados que la iglesia no va a pasar la persecución. Y aquí habla de la persecución. Y si el justo, o sea, los justificados por la sangre del Cordero con dificultad, con dificultad, la dificultad no es que te quedes sin trabajo con todo el respeto al que no tiene trabajo. La dificultad no es que padezcas una enfermedad o que tengas problemas. La gran dificultad va a ser la persecución, la ira de Satanás como en Apocalipsis, creo, si no me equivoco, 17, no quise ponerlo hoy para no... Pero habla de la persecución del dragón y entonces esa persecución que habrá sobre la iglesia y sobre el pueblo judío, cuidado, dice, si con dificultad el justo se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, la persecución sobre la familia de la fe, sobre la iglesia, va a ser algo que precederá la ira de Dios. Una cosa es, porque se confunde la ira, la ira de Dios es una cosa y es verdad que el Señor dice que no fuimos hechos para ira, es verdad, pero la ira de Satanás es otra cosa, la ira de Satanás es el odio de Satanás sobre todo lo que sea Dios y testimonio de Dios. Sobre la iglesia misma. Porque ¿quién es el testimonio? La iglesia. La iglesia. Entonces, cuando se desate la ira de Dios, ahí ya no estará la iglesia. Claro. Pero mientras tanto tendrá que soportar la ira del diablo, que es otra cosa. Recordemos, en Mateo 24, el Señor afirma que tendrá que acortar esos días. Porque si no, ninguno sería salvo, dice. Qué importante, ¿no? Busca, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y el versículo 9. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que Dios escriba. Bien, ese versículo es para situarnos que está hablando precisamente de tiempos que van a acontecer y que van a venir, o sea, los tiempos finales. Ahora, al versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, una cosa es que no nos ha puesto para la ira de Dios. Y muchos dirán, pero si Dios es amor, bueno, no entremos en eso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es justicia. Y la justicia hará, y esto no me lo invento yo, sino que buscan en la Biblia lo que dice acerca de la ira de Dios. Entonces, una cosa es la ira de Dios y otra cosa la ira del diablo. La iglesia tendrá que soportar, tendremos que soportar la ira de Satanás, pero Dios nos salvará de su ira. No fuimos, porque la sangre de Cristo nos libra de su ira. Y no fuimos creados para la ira de Dios, que lo hemos leído hace un momento, ¿verdad? Ahora, vamos a comenzar con los sellos en sí. Los tres primeros sellos hablan de lo mismo que Jesús habló en Mateo 24, 6 y 7. Así que vamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Lo que lo hemos mencionado antes. Aparte está escrito con mayúsculas. Sí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, aquí hay una gran confusión y, bueno, busca el texto que teníamos preparado y yo te voy a decir cuándo leerlo. Porque muchos dicen el caballo blanco con una corona ese es Jesucristo. No. Error. Error. El primer sello que habla del primer caballo de los cuatro jinetes famosos del Apocalipsis, ¿no? Que todo el mundo habla. Sí. Bueno, el primer sello, el caballo blanco habla de falsos cristos, o sea, el mismo anticristo. Y aquí muchos se confunden a tribular el caballo blanco a Jesucristo, pero en realidad se refiere al falso Cristo y que también una de las características es que quiere imitar a Cristo. Así es. y va a hacerse pasar. Engañarán una parte de la iglesia que será decadente, una iglesia que será decadente moral y espiritualmente y con un liderazgo sin discernimiento. Quiero recalcar que esto será a una parte y no a toda la iglesia. O sea, va a engañar a una parte que tendrá un liderazgo sin discernimiento espiritual que tendrá que ser una iglesia moralmente decadente sin vida espiritual. Por eso es tan importante y vamos a hablar en próximos programas de ser vírgenes prudentes. Exacto. Esto va amarrado con lo de las vírgenes, ¿verdad? Las insensatas y las prudentes. Esto está hablando correlativamente en Mateo 24 y en Mateo 25 habla de las vírgenes prudentes. Exacto. Entonces ahora sí, Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y hay aquí un caballo blanco que es lo que hemos mencionado antes y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este ya tiene nombre. Es que hay diferencia. Hay una diferencia. Y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. Ese es Jesucristo. Ese es el Señor. Pero este del sello, el primer sello, el jinete del caballo blanco, no es. Porque si bien tiene una corona, tiene la corona de los reinos terrenales que le fueron dados a Satanás y que Satanás le va a dar a su anticristo esa autoridad. Recordemos que va a ser un gobierno mundial. Sí. Y has dicho una palabra que es clave también en esto, que le hemos pasado muy por encima, que le fue dado. O sea, sabemos que Dios es soberano y Dios es el que le ha dado. Y en el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenía muchas diademas. Porque está por sobre todo los que tengan corona, por sobre todo los que tengan autoridad, está, estuvo, está y estará el Señor. Entonces, ese es el primer sello del cual vamos a hablar en este día y que verdaderamente ahí nos muestra muy bien la comparativa con ese versículo bíblico, los dos del Apocalipsis, dos caballos blancos, pero dos personajes diferentes. Sí, dos caballos blancos y con lo que hemos leído pues disipa toda duda con respecto a esta confusión de que no es el caballo blanco de Jesús, no. Exacto. Ahora, vamos al segundo sello. Estábamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello oí el segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Estaba hablando de guerras. Sí. El segundo sello, el caballo de la guerra. aunque las guerras siempre estuvieron presentes en la historia. Yo cada vez que hablo con mi esposa y digo cómo y vemos películas de guerras o qué sé yo ahora que están de moda las de vikingos y las de epopeya las de época y a través de la historia de la humanidad la humanidad se dio caña siempre. Siempre han habido guerras. Siempre ha habido guerras pero aunque las guerras siempre estuvieron presentes en la historia y en la historia presente actualmente las hay será mucho más evidente durante la primera mitad de la semana 70 en lo que la Biblia dice se levantará nación contra nación y reino contra guerra reino una proliferación de conflictos armados impresionante y posiblemente el anticristo hará guerra contra aquellas naciones que no se hayan sometido a su gobierno mundial o sea por un lado tendremos nación contra nación reino contra reino y el anticristo queriendo someter a las naciones y aquellas naciones que no se quieran someter serán habrá guerras así que habrá guerras por todos lados es una de las características vuelvo a repetir guerras las hubo siempre de hecho en el siglo pasado tuvimos aquí en Europa dos guerras mundiales que fueron prácticamente planetarias pero esto según la Biblia dice va a ser peor todavía vamos al tercer sello versículos 5 y 6 cuando abrió el tercer sello oía el tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una gran voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino esto habla del hambre un denario era el salario de una persona durante un día dos libras de trigo no alcanza para que coma para que se coma una familia eso es lo que estaba mostrando la escasez la escasez el hambre siempre que hubo guerras el hambre fue producto de la guerra una consecuencia una consecuencia directa de la guerra pero también el hambre es un una forma de hacer guerra para someter a a los demás de hecho muchas veces se utilizó el hambre como como arma de guerra el asedio a las ciudades era porque si las ciudades estaban muy fuertes amuralladas y fáciles de defender el asedio era para cortar la provisión de comida y de agua entonces más tarde o más temprano iban a aparecer de hambre y de sed claro eso era entonces el hambre como consecuencia de la guerra y el hambre como forma de hacer guerra y aquí vamos a algo que sucedió en Génesis cuando cuenta la historia de José y el faraón que han habido hambres en otros tiempos y la Biblia lo describe ahí vemos como el faraón se apropió de todo se adueñó hasta de las vidas por la comida recordemos entonces esto viene a hacernos acordar como puede ser en un futuro cuando dice que no se podrá comprar ni vender aquellos que no tengan la marca de la bestia o sea la marca de la bestia es la marca de la adoración al anticristo y aquellos que no accedan a adorar al anticristo que no entren en ese sistema no podrán comprar ni vender si ahí realmente tendrá el poder el que tiene el poder la gente podría matar por comida exacto por el tema de pero no solamente matar sino denunciarse una serie de cosas ahora vuelvo a hacer algo que sucedió con esto de la pandemia porque muchos dicen eso que es difícil que ocurra no es difícil que ocurra con esto de la pandemia hemos tenido situaciones de aquel que no tenía el código QR que lo acreditaba como haber sido inoculado con ese código muchas veces no se podía viajar no se podía a mí no me han dejado entrar a tomar un café no se podía viajar y tú has experimentado que no has podido entrar a una cafetería a tres cafeterías en una misma en un rato sí entonces vemos como yo cuando me sucedió eso dije ¿cómo será entonces cuando venga lo de no poder comprar ni vender? sí imagínate tú tienes la materia prima pero no puedes comprar y no puedes vender te quedas ahí implica que tampoco podrás trabajar y no podrás comer o sea esto va a provocar un deseo urgente por parte de la humanidad de que alguien lo saque de este caos de guerras y de hambre y será el caldo de cultivo para el anticristo porque habrá muchos que estarán dispuestos a doblegar su voluntad y adorarle cuando este líder mundial lo demande recordar la estatua de Daniel sí que tenían que adorarla porque si no serían muertos exacto a partir de este momento vamos en los tres primeros sellos los tres primeros caballos a partir de este momento comenzaría podríamos decir la gran tribulación es un periodo donde se termina lo que es la tribulación y comienza la gran tribulación lo que es la acentuación de los dolores de parto sí que en su momento en otro también programa hablamos acerca de el incremento de la dificultad que va a haber en este mundo exacto y los dolores de parto lo asemeja que a medida que se va aproximando el momento de dar a luz los dolores de parto se intensifican sí entonces así sucederá entonces a partir de este momento decimos que comienzará la gran tribulación y podríamos llamarlo también el tema de la ira de Satanás contra los hijos de Dios el anticristo va a comenzar a alcanzar algunos objetivos de convertirse en el líder del mundo será considerado como un líder libertador y protector por haber alcanzado paz recordemos que también la Biblia dice cuando digan paz y seguridad allí vendrá destrucción repentina sí exacto entonces habrá un momento donde un momento donde se alcanzará esa paz en medio de guerras como nunca hubo y hambre como nunca hubo se alcanzará la paz y la prosperidad en una forma increíble por una persona carismática que será el líder mundial que será el anticristo y este va a ser considerado como un líder libertador protector por esto por haber alcanzado la paz y terminado con el hambre para ese entonces se habrá formado una gran coalición de 10 países de 10 naciones entre naciones europeas naciones del norte de áfrica y de oriente oriente medio y ahora proféticamente no aparece estados unidos no aparece australia con una potencia no aparece el reino unido como potencias dominantes en este fin de los tiempos no es que hayan desaparecido no es que hayan dejado tener relevancia pero en lo profético no tienen relevancia no sé si me entienden no digo que vayan a ser destruidos no porque la Biblia no me dice nada de esto pero que no aparecen con una relevancia en sus acciones en el fin de los tiempos e Israel que si es relevante es el reloj de Dios se comenzará a sentir seguro porque habrá pactado paz con este líder mundial el anticristo hasta que se consumará lo que la abominación desoladora se acuerdan lo que dice el profeta Daniel que ya ocurrió en el 167 antes de Cristo con el antiguo Epifanes cuando puso una estatua de Zeus o de Júpiter en y el sacrificio del cerdo en el templo de Jerusalén y el sacrificio del cerdo entonces en ese tiempo de paz habrá sido tal la paz que se construirá así el templo de Jerusalén se volverá a construir el templo de Jerusalén porque será el lugar donde tendrá la abominación desoladora y cuando cuando vean eso los judíos entenderán que han hecho pacto con la muerte esto lo hemos hablado en programas volviendo a lo que tú decías antes el apocalipsis describe de 10 reinos o 10 reyes que le van a dar su poder al anticristo ¿verdad? y relacionando eso con lo que se está viendo ahora de algo que se ha mencionado siempre que es el nuevo orden mundial ¿verdad? o sea es el nuevo orden mundial que va a ser un grupo de personas que podríamos decir pueden ser 10 naciones o 10 10 reyes lo relaciono de esa manera vamos apuntando al nuevo orden mundial claro el nuevo orden mundial tiene que ver con todo pero al principio habrá 10 naciones que serán las que llevarán la voz cantante primero 3 y después se ampliará 10 naciones que serán las que llevarán la voz cantante e irán dominando sobre las otras y ejercerán presiones influencias bueno y todo lo que se está viendo todo lo que se está viendo ahora muchas de estas cosas son cosas que vamos viendo y otras que en verdad especulamos en función de lo que vamos viendo vamos a versículo 7 el cuarto sello cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira y mire y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía un nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra bien en los hechos anteriores habíamos visto la guerra y el hambre ahora vemos que la guerra y el hambre aparte de la guerra y el hambre a esto se suma la muerte del 25% de la humanidad la cuarta parte el punto más difícil de entender es cuando habla de las fieras de la tierra porque claro está hablando del hambre de la guerra de la muerte espada todo eso es fácil de interpretar en cuanto a esto pero en cuanto a las fieras de la tierra se podría entender de una manera muy simplista que los animales se enloquecerían y atacarían a los hijos de Dios o que debido a que estos en medio de la huida en el campo se encontrarían con animales salvajes que los atacarían voy a dar un ejemplo en estos momentos por ejemplo en España ciertas leyes de protección de animales prohíben cazar por ejemplo el lobo estuvo a punto de ser extinguido el lobo pero leyes de protección han hecho que en cierta parte de España el lobo se reproduzca de tal manera que ahora es un peligro para los rebaños los rebaños de ovejas de cabras de lo que sea entonces de hecho sucede con jabalíes los jabalíes en ciertas partes de España se han convertido en plagas y están apareciendo hasta en las ciudades yo me acuerdo haber vivido en Galicia y un día regresaba de la casa de unos familiares que vivían en un pueblo a entrar en Orense y en la entrada en Orense había jabalíes te cruzabas en la ruta con jabalíes en la carretera en la carretera entonces imagínate con una mayor reproducción de animales y los cristianos los hijos de Dios que tengan que huir hacia los montes como dice Mateo algo curioso que pasó ahora por el tema de la pandemia cuando la gente estaba en casa es de que los animales empezaron a salir hubieron varios varios vídeos donde salí se daban cuenta que los animales estaban como teniendo cierta libertad porque no miraban gente por las calles exacto en medio del hambre los animales las jaurías de perros y todo pueden ser yo no sé si es eso daría a entender no aquí en esto que estamos hablando ahora es pura especulación aunque aunque déjame decir esto cuando está escrito aquí que dice con las fieras de la tierra estamos hablando de esa cuarta parte que va a morir y una de las causas es las fieras de la tierra exacto entonces ahora la otra posibilidad de interpretación de esto es yendo al original en griego que la palabra fiera es la palabra de serión o serión que se traduce como animal peligroso o bestia pero a su vez la palabra serión deriva de la palabra sera o sera que significa animal salvaje como de casa o sea que estaríamos hablando de una cacería y también se lo utiliza con la palabra trampa entonces y continuando con esto de la especulando ¿no? y teniendo en cuenta algunos avances científicos que ya estamos viendo en nuestro medio podríamos decir que esto se puede referir a una cacería con drones o con robots seguimiento satelital cosas que suceden los vemos que suceden también podría ser otro tipo pero bueno no vamos a entrar cosas que hasta hace unos años podrían sonar descabelladas pero con lo que vemos hoy en día claro no lo es tanto recordemos el símil del parto principio de dolores pero ahora comenzamos con dolores mayores más agudos y más intensos y vamos con el quinto sello versículo 9 si al 11 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos este quinto sello refleja la cantidad de víctimas causadas por la persecución del anticristo Mateo 24 9 el cuarto sello le da a satanás la autoridad para poner a prueba al mundo entero y en particular a la iglesia a la verdadera iglesia recordemos la iglesia tibia la iglesia mundana la iglesia comparable a las vírgenes insensatas se habrá doblegado ante el anticristo estos acontecimientos los pondrán de manifiesto los verdaderos creyentes de aquellos que no lo son y aquí es donde se vivirá ese periodo de apostasía la iglesia apostata apostatar es negar la fe y muchos negarán la fe por causa de la persecución por causa de la aflicción recordemos la persecución la muerte el hambre la guerra todo esto va a ir minando la fe de aquellos que no se mantengan firmes y se doblegarán apostatarán de la fe recordemos en Mateo 24 el sermón del monte de los olivos y en Apocalipsis 6 10 se hace una pregunta mostrando esa pregunta es hasta cuándo hasta cuándo y esto muestra que esos mártires saben muy bien que su sufrimiento no es como no es por causa de la ira de Dios saben muy bien porque le preguntan hasta cuándo permitirás si no entonces porque si no hubiese dicho hasta cuándo tú seguirás matando o seguirás haciendo esto no hasta cuándo permitirás entonces ahí muestra una diferencia de quien produce esas muertes del Señor sexto sello la señal del día del Señor vamos al versículo 12 al 17 por favor miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió en su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie ahora llegó la ira del cordero exacto el día el día cuando el cordero de Dios abre el sexto sello se produce un terremoto devastador que causa una agitación masiva y una devastación terrible junto con fenómenos astronómicos inusuales el sol se vuelve negro la luna se vuelve roja como la sangre y los cielos retrocedieron como si fuese un pergamino esto es lo que dice ¿no? y que cada montaña o cada isla fue retirada de su lugar y los sobrevivientes del sexto sello independientemente de su posición social se refugian en cuevas reyes ricos pobres y claman que les caigan esas montañas bien ahora después de la apertura del sexto sello hay un un tiempo un interludio digamos en el libro Apocalipsis donde Juan describe a los 144.000 judíos porque muchos dicen ¿y qué son los 144.000? serán protegidos durante la tribulación esto lo dice en Apocalipsis vamos a ver más adelante y después alza su mirada al cielo y ve muchísima gente tanta que nadie podía contarla de cada tribu nación idioma que estaban en pie ante el trono esto lo vamos a ver en el versículo 9 en los 144.000 habla del número del pueblo judío que será salvo se estima que serán 12.000 por cada tribu yo no sé si serán específicamente 12.000 de cada tribu o será un número que nos hable de una plenitud de los judíos salvados hablando de que serán de todas las tribus recordemos que hoy se considera que hay 10 tribus perdidas se habla mucho de los judíos pero ¿y el resto de tribus? claro entonces vamos al séptimo sello apocalipsis 7 vamos con los versículos 13 en adelante y prestando atención por favor entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? yo les dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son esto lo voy a leer despacio porque quiero que se entienda bien estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del cordero yo creo que está bastante claro ¿verdad? por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su mano su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno no caerá más eso significa que había caído sobre ellos ¿verdad? pero dicen no caerá más porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos bien cuando Jesús abrió el séptimo sello el último sucedió que hubo silencio en el cielo durante media hora aproximadamente esto lo dice Apocalipsis capítulo 8 1 estos acontecimientos que ahora son visibles en este pergamino y son tan severos provocaron un silencio solemne solemne el séptimo sello obviamente presenta una serie de eventos que ya Juan ve inmediatamente a siete ángeles a quienes se les entrega siete trompetas que es lo que vamos a hablar la próxima semana para sonar un octavo ángel toma un incensiario y quema mucho incienso y una vez que los juicios de los siete sellos están terminados la siguiente parte de la tribulación que presentan los juicios de las siete trompetas están listos para comenzar que es lo que vamos a ver la semana la semana siguiente pues Carlos se nos ha acabado el tiempo así que gracias un placer y vuelvo a repetir todo esto pueden volver a verlo desde el principio en YouTube gracias gracias a los oyentes y también a las personas que nos ve a través de la televisión solidaria y hasta la próxima Dios les bendiga